La línea 12 es confiable, segura y eficiente. Realizamos un recorrido de Tláhuac a Miscuac para confirmar el tiempo que dura la vuelta. ¡Comenzamos! Además, el reforzamiento cumple con las normas de construcción y estrictos estándares de seguridad. Las acciones preventivas y correctivas permiten una operación segura de los trenes. Terminamos nuestro recorrido en un circo de 45 minutos, cumpliendo así la meta de efectividad de la línea 12. ¡Comenzamos!